Me acuerdo de aquella vez que escuché al presidente de una empresa aquí en Madrid, una empresa muy chula, que se dedicaba a la creación de contenido, y escuché a su director en una conferencia. Entonces el tema del que habló me gustó tanto, que después de la conferencia pude hablar con él y conseguir su contacto con él. En cuanto llegué a casa, le escribí un correo súper chulo, explicándole todo lo que yo pensaba y que podría ayudarle a él y a su empresa. Entonces la semana me contestó y me ofreció acercarme a sus oficinas a que me entrevistaran para ver si podría encajar en su plantilla o no.